Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Hola, soy el de mi canal, pero ¿qué es el de mi video? Daco ¿El de mi video Daco? Si, y vamos a jugar un juego llamado Yo tengo Vamos a jugar un juego Un juego llamado yo tengo Y empiezo Yo tengo una cerveza Dove de Homero No, yo tengo un perro Yo tengo una lata de Monster Yo tengo un coca que suena A ver, suena Suena Que oso Yo tengo una lechuza graduada Yo tengo una USB que es mi mía Ay, es mi USB Yo tengo unas gafas de laboratorio Yo tengo un corazón ¿Quién te lo dio? Eh Te lo dio XXX Yo tengo una cámara con la que grabo videos Yo tengo una cámara que asumbe en la medio Ah, pero funciona a pilas, perdiste No, no es de pilas Es alcalina Uy, que bien Alcalina Pero está muy gruesa Bueno, yo tengo un iPhone Yo tengo un... H-Tel Yo tengo un mirado de voz Yo tengo una libertad de Selena Gomez Que me la gané en CDTV ¡Guau! Yo tengo... Yo tengo... Un rollo de papel súper absorbente Yo tengo una cajita de esquino Ay, pues yo tengo un hongo de Mario Bros Yo tengo... Yo tengo... Un color tibial ¿Un qué? ¿Una rosa? Ay, tan lindo Ahí te dieron tu anillo de compromiso Sí ¡Ay, qué lindo! Pues yo tengo... Yo tengo un cuarto Con agonitos y pintado A mi estilo Yo tengo un televisor chinas Yo tengo un televisor plano Yo tengo un televisor llevo Yo tengo... Una impresora HP Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo... Una ropa ahora Yo tengo dientes lindos Yo tengo braques Yo tengo un CD con los recuerdos de mi colegio Yo también lo tengo Pero tengo un DVD Y el mejor ¡Guau! Pero es que en mi época no había DVDs ¡DVD! Yo tengo... ¡Una peluca! ¡Ay! ¡Ya he traído buena peluca! Yo tengo una peluca Yo tengo una billetera Que está vieja ¿Cómo llamas? ¡Pero Kitty! ¡Bella! Pues yo tengo... ¡Una es plecita! ¡Ay, qué linda! Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo algo con lo que no voy a ganar Un violín Yo tengo unas gafas que todo el mundo tiene ¿Sí? Pues... Yo tengo... A ver, pues yo tengo más Yo tengo como siete gafas de las que todos tienen Yo tengo un cojón ¿Qué es eso? Un tic... Un león Un león Pues yo tengo... Un bigotico de Mario ¡Es mi Mario! ¡No! Un cubo navideño ¡Ay, claro! Se metió con la navidad Yo tengo... Un cubo navideño Un cubo navideño Yo tengo... Una cajita que yo hice ¡Ay, qué lindo! Eh... Yo tengo... ¡Ay, yo no tengo más! Ya no tengo más tampoco ¡Ay, ya sé! Yo tengo... Una miel de propóleo Yo tengo... Yo tengo... Tengo una zona más grande que yo ¡Ay, ya sé! Yo tengo... Yo tengo... Una memoria dulcera Pero la tienes puesta, Yu... ¿No? Sí, claro Sí, claro No tengo nada puesto ¡Uy! ¿No tienes nada puesto? ¡Te papá! ¡Ay, ya! Ya... Ya me estaba emocionando Yo tengo... Un taco otro Un gran taco para los pies No sé Aquí Yo tengo... ¡Ay, yo tengo una crema Que reparar el pelo! ¿Qué te para el pelo? ¡Que repara! O sea, lo dejas reparado Yo tengo una correa Que compré en el barrigón ¡Uy! Yo tengo una flauta Que compré en San Andresito Yo tengo... Un cepillo Y yo tengo... Un contrato de televisor Yo tengo... Un sacado Yo tengo... De Remington ¡Uy! Remington Yo tengo... Unas gafas que me formularon Yo no tengo porque no soy a jugar ¿Qué tal? Eh... Y ya Perdiste No, yo gané Bueno Yo no gané Porque faltó Bueno, gana Vanessa Franco Lo admito Es una buena jugadora de Yo Tengo Y los invitamos a que ustedes Jueguen a Yo Tengo Con otras personas Otros bloggers Otras personas que hagan videos en YouTube Ahí les dejaré el canal de Vanessa Franco Para que se suscriban Y espero ella también Que te quede mío ¡Chao! ¡Chao! Bueno, chao ¡Chao! 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 ¡Chao!